Música Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Martínez El mío es Claudio Álvarez, nosotros representamos el Colegio Sendero de la Promoción Bui Música Una persona que da el marco a seguir Una persona que tiene la capacidad de mover a los otros hacia una meta en específico Que da el ejemplo y que mantiene el margen respecto al público Si otras personas lo ven, ven su meta y siguen esa persona Música Bueno, trabajando en equipo dentro de la promoción de nosotros realmente es un colegio Todo el mundo se da el apoyo Realmente ha sido muy bueno, nosotros todos lo entendemos, somos pocos, lo entendemos entre todos, todos lo conocemos Hay gente que lamentablemente no participa, pero igual forma parte de la promoción Música Tenemos planeado ahora para el 14 de febrero hacer una actividad dentro del colegio Solamente al público del colegio Simplemente para celebrar ese día Y tenemos planeado hacer fiestas y más actividades para poder recolectar fondos para la promoción Música Siempre una primera vez A mi favor, yo creo que mi horario de universidad va a ser igual que da el colegio, igual de sencilla Pero con más trabajo supongo Por mi parte es un cambio que realmente yo estoy esperando Yo considero que todo depende de qué tanto tenga la persona la capacidad de poderse enfrentar a la vida en sí como va a tener Música Yo soy estudiado en Administración de Empresas, International Business Me gusta lo que es la economía, lo que es el trabajo con dinero, por así decirlo Yo quisiera pedir publicidad, yo me crié en una casa que simplemente es publicidad No una publicista, yo tengo un padrastro que es publicista Me crié con un tío mío que era muy bohemia realmente, pintor Y escultor Siempre lo han dicho, soy muy artístico, da pa' eso, yo nunca quería, nunca quería ver Pero realmente a medida que he ido creciendo me he dado cuenta que algo me puede gustar Dicen que soy creativo, me considero creativo Y me gustaría desenvolverme en un área creativa para poder desarrollar esa empresa Música Música Música